¿Qué es la obra de Correos de Zamora? ¿Qué es la obra de Correos de Zamora? Yo no quisiera entregar las llaves porque sabía los inconvenientes que me intervenían. Entregar las llaves y me necesitaron que 15 días de pagar, ese fue el engaño que yo tuve hasta la fecha, se encuentra paralizado el pago. Y esto me trae inconvenientes personales, por cuanto un contratista como una persona ayuda a terceros, como son trabajadores, proveedores, la misma familia. Porque esa plata que se gana no es que todos los 58 mil se han ganado, sino es una plata que se presta y esa se la vuelve a invertir. Es decir, existe un test de invencimiento. Y con la alternativa de que amablemente Correos de Zamora dentro de las cláusulas de Correos de Zamora puso que no había reajustes. Por lo tanto, no pueden pagar cuando no es la gana. Ya sabemos que la ley de contratación pública dice que se debe pagar con intereses. Pero hasta la fecha no hay intereses, no hay ni pago original. Por lo tanto, me tienen, digo, prácticamente perjudicado económicamente. A mí que me pague. La obra está construida, está funcionando. ¿Quién más quiere? Yo sé que hay un informe de contraloría, un informe definitivo, en el que fue tajante que a mí me deben ese dinero. Que paguen. Están gross-out, sinvergüenza, de pico. Pero no dan paso. Yo sé que hay un informe ya definitivo y solo punitiva. Y que se encuentra en manos prácticamente de la gerente general, solo tiene que firmar. Pero yo no sé qué es lo que quiere la gerente general. Están bienes ya humillados. Hemos llegado al extremo de los contratistas de Zamora. Humillarnos a rogar que nos pague, carajos, ese zapato llamado por uno. Uno. Uno se ha tratado el sucio trabajando. Y no es posible que a esa altura uno esté buscado que uno está mendigando. Que le pague. Y no hay un organismo competente donde uno pueda quejarse. Y exigirles, como dice el dicho, como a la gato. Poner la pata para que lo eviten algo. Muchos compañeros en Loja da lástima. Bien, a compañeros que hay quebrados. Prácticamente ya se han declarado insolventes. En muchas obras. Tengo mucho conocimiento aquí en Zamora también. Muchos ingenieros. Sino que ellos tienen quizás la alegoría de decir no reclamar nada. No tienen que reclamar, no tienen los derechos. El Ecuador nos fundamentamos por derechos. Y la misma constitución tiene fundamenta que nosotros debemos reclamar. Nadie hace un trabajo si no es pagado. Ya que las autoridades de aquí locales tienen el privilegio de pedir profesionales de otra provincia. Yo no sé qué es lo que tienen de otra provincia. Si hay un profesional más capacitado. Como se ve a aquí unos ingenieros que están por aquí trabajando. Y que inclusive no son capaces de sacar ni si quieren una copa. No traen otras provincias. Y aquí los ingenieros y profesores de Zamora pasamos calle arriba y calle abajo. Haciendo. 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 Estuvo Diego Esparza. Diego Esparza. Le reclamé con oficio y a los autoridades de España. Todo el mundo sabemos que queremos un cambio. Que gane el pueblo. Que tengamos una prosperidad. Que todas las cosas se encaminen con la normalidad. Y menos corrupción. Que se encuentra. Las otras cosas se encaminen con descanse. También antes de dar. Gracias por ver el video.